Agrega leche condensada a los fideos crudos y esto es lo que sucede, el resultado te sorprenderá mucho. Iniciaremos con nuestra receta agregando 2 tazas de fideo en una cacerola, ahora le agregaremos 2 tazas de agua. También le agregaré 3 tazas de leche entera, agregaremos media cucharada de sal, agregaremos media cucharadita de sal, le agregaremos 2 ramitas de canela y luego mezclaremos estos ingredientes. Por cierto, dime de dónde nos ves para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y el saludo para el día de hoy es para Susana Martínez que nos mira desde México, también para Luisa Viviana Sánchez Rodríguez que nos mira desde Argentina y para Rosmira Aguilar Tapia que nos mira desde Colombia. Muchas gracias por ver y disfrutar nuestros videos amigos, cuando esté hirviendo lo taparemos y lo dejaremos cocinar por 8 o 10 minutos. Pasado este tiempo, así es como nos debe quedar, que los fideos estén bien cocidos, enseguida los retiramos de la estufa y esperaremos unos minutos hasta que enfríen, ya cuando la mezcla esté fría pasaremos a agregar a la licuadora. El próximo ingrediente es leche condensada, le vamos a agregar 400 gramos. También agregaremos una cucharada de esencia de vainilla, ahora lo taparemos y dejamos que se licue bien por 2 minutos, pero si es necesario puedes agregarle un poco de agua. Cuéntame cómo se le conoce a este delicioso jugo en tu país, en mi país se le conoce como chicha de pasta, ya pasado este tiempo solo queda servir. Hemos preparado un jugo con pasta y leche condensada, si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho, así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el jugo, para enviarte un saludo especial, te invito a preparar este delicioso jugo en casa para que lo disfrutes en familia, tómalo bien frío o con suficiente hielo, también agregale un poco de canela en polvo para darle un toque más delicioso, aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado hasta aquí déjame la palabra canela, para así saber que viste el video hasta el final, espero que hayan disfrutado nuestra deliciosa receta, muchas gracias por ver nuestros videos y por sus lindos comentarios que nos envían, soy Donald de Antojos y algo más, les envío un abrazo fuerte y que Dios les bendiga a todos.